Volvió el amor que yo tanto esperaba Ese que un día de mi tierra ya se fue Era mi novia y tu familia no aceptaba Ella se manchó y más nunca la volvió a ver Hoy que regresa ya volvió casada Su amor este instante y no ha cambiado de parecer ¿Quién peluquería? Gente bella Niña Nadío Se ha conservado y todavía baila Un disco sabanero, porro y cumbia también Eso es lo lindo que tiene esa muchacha No olvida tus costumbres de donde ella es Y como ejemplo la llevo aquí en mi alma Porque nunca ha cambiado a esta linda mujer Vivo cantando y pido a Dios con la esperanza Que a donde andes a ti me vaya bien Y que algún día tú puedas curar mi alma Tú tienes el remedio y tú lo sabes bien Y es por eso que mantengo la calma Porque ese día estará lleno de placer Cuando se quiere nunca se acaba Aquel cariño que un día fue Doctor Carlos Mario Bonderosa Futuro, un progreso para la unión Y los recuerdos siempre se guardan En lo profundo del alma muy bien Y los recuerdos siempre se guardan En lo profundo del alma muy bien ¡Dairo Martínez! ¡Espérenme en Montería! ¡Espérenme en Montería!